...colores, me siento morir No es linda, roguera, donde nunca se No es linda, no es linda, no es linda No es linda, no es linda, no es linda No es linda, no es linda No es linda, no es linda Sin corte de mí Con esos colores, no va a divertir Lo que me anda en yeung No es linda, no es linda No es linda, no es linda Lo que me da en yeung Lo que me anda en yeung No es linda, no es linda ¡Gracias!